Hola, soy María Jesús Palmer y quiero hablaros de Tarot. ¿El motivo? Pues que se celebra el 11 de marzo en Madrid el VII Congreso Internacional de Tarot y allí participo con una ponencia. El tema de la ponencia es la relación que existe entre los cuatro elementos, el fuego, el agua, el aire y la tierra, en ese orden, más un quinto elemento llamado éter que nos atañe a nivel espiritual con todos los arcanos del Tarot. Los elementos y los arcanos tienen un estrecho vínculo entre sí. Con los arcanos menores es fácil de ver porque los cuatro palos, los bastos, sabemos que se identifica con el impulso emprendedor del fuego, con el trabajo, con la acción. Las copas que hablan de emociones y sentimientos, pues se identifican con el elemento agua. Las espadas que se enfrentan entre sí, que representan la comunicación, representan la superación, el entendimiento, todo esto se identifica con el elemento aire. Y por último, los oros se identifican con la tierra, que es la base que nos sostiene. Los oros son los resultados, es la economía en cuanto a interpretación. Sin embargo, con los arcanos mayores, esa relación no es tan fácil de ver. Interviene, para descubrirlo, el número cuatro. Intervienen líneas y columnas, de tal manera que vemos que la posición de cada arcano mayor no es casual. Se identifica con el ritmo de la creación y con el ritmo de los elementos. Y así, desplegándolos de cuatro en cuatro, vemos que se pueden interpretar como una secuencia, todo seguido, del uno al veintiuno, más el loco, que es el arcano sin número. A lo mejor así dicho, no se entiende bien, pero explicado con detalle estoy segura de que os va a gustar. Os animo a venir. Nos vemos en marzo. Un abrazo.